La solicitud del órgano ejecutivo de una dispensa fiscal de 300 millones de dólares mediante un proyecto de ley presentado hace algunas semanas tiene a varios gremios a la expectativa. Y es que algunos diputados han reiterado que se debe justificar para qué se utilizará esta millonaria suma. Además, catalogan incongruente el anuncio de un posible aumento salarial a los miembros de la Policía Nacional. Tenemos que ver el gasto público, tenemos que ver problemas de viáticos, de viajes y muchas cosas. Si en verdad se justificara, ok, aquí todo el mundo tendrá que ajustar sus cinturones, tendremos que ver un plan de autoridad nacional, discutir la conveniencia y no la conveniencia. Pareciera incongruente de que se está pidiendo una dispensa fiscal para tapar huecos y tú alegremente vas a hacer aumento. Según el gobierno, la dispensa fiscal servirá para cumplir con los proyectos de inversión pública y el pago de 60 millones de dólares que representa el ajuste en la tarifa de la energía eléctrica. Cada vez que uno habla de ajuste salarial incluye a la policía y eso hay que ser serios en esto. Yo no siento que ahora mismo la policía esté recibiendo exiguos salarios. Es más, yo creo que ya un raso entra con un salario atractivo y un doctor casi entra, un médico que tiene un estudio de seis años, digo, y con todo el respeto, pero las cosas son como son. Hay que ser justos, hay que ser transparentes en este aspecto que la policía hoy por hoy goza de un buen salario. Es más, los comisionados se jubilan con 7 mil, 8 mil y se jubilan con esa pensión de jubilación. Entonces, yo creo que hay que buscar un límite porque al ritmo que vamos también no hay presupuesto que soporte este tipo de ajustes permanentes porque también hay otros funcionarios que hoy ganan muy por debajo del salario mínimo que también necesitan reconocimiento y que necesitan mejorar su calidad de vida. Yo reitero, yo no quisiera entrar en una crítica per se a la policía, pero sí reconocer que ha habido ajustes permanentes a la policía, ajustes permanentes a otros sectores y que lamentablemente engrosan lo que es las necesidades presupuestarias para poder hacerle frente a esos ajustes salariales. Hay que hacer un poquito más de revisión, supervisión y poder planificar de mejor manera porque el presupuesto va a llegar a un momento en que no va a soportar y por ende, por eso, es que se necesitan estas dispensas para... Y los que no tienen claro qué significa estas dispensas es aumentar el déficit fiscal, no es otra cosa. ¿Y qué significa el déficit fiscal? Deuda. Porque Panamá no puede emitir moneda, no puede buscar otros mecanismos que no sean a través de la deuda para complementar su presupuesto. Entonces, se endeuda más el país, se comprometen más las futuras generaciones y finalmente llega un momento en que, si no lo hacemos frente a esta deuda, podemos llevar a la quiebra, a la crisis permanente de este país. Mientras, hay expertos y analistas que no ven con buenos ojos la solicitud de una dispensa fiscal que se registra en un año preelectoral. Con Cámara de Iván Girón, Yami Rivas, Next Noticias.